Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vittorino y la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos macarena tiene un novio que se llama de apellido Vittorino y la jura de banderas del muchacho se la dio con 2 amigos cala en tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo pa darle alegría es cosa buena bual fascinating man cala en tu cuerpoalegria Macarena hey Macarena Hala en tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría es cosa buena Hala en tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Hala en tu cuerpo alegría Macarena Hola a tu cuerpo, alegría, macarena Hola a tu cuerpo, alegría, macarena Hola a tu cuerpo, alegría, macarena Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo hoy contigo, alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Que se llama Andalucía Y vivo hoy contigo, alegría, macarena Que se llama Andalucía Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Y en la jura de bandera del muchacho 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 Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Que la jura de bandera de lucha yo, se da de cuatro amigos Alegría mangan en H, ya manda Alegría mangan en H, ya manda Alegría mangan en H, ya manda